Hombre, el Deportivo Cali perdió ayer contra el Huila y al profesor Leonel Álvarez, ya lo están criticando, porque cada que pierde, tiene una disculpa a la mano. ¡Leonel! ¿Cuál es la disculpa para la derrota frente al Huila? José Mario Papito, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. No, la verdad, la verdad, no es que yo me invente las excusas. O sea, que mi Deportivo Cali pierde, sino que realmente hay factores externos que influyen en el resultado de un partido. Por ejemplo, Papito, ayer en Neiva, antes de jugar el partido, yo les dije por Antena 2, la cadena hermana de ustedes, las tres disculpas por las que podíamos perder contra el Huila. ¿Qué serían? A ver, a ver. La primera, es por qué nos pusieron a jugar a las tres de la tarde en Neiva. Y tú sabes, Papito, que en Neiva por la tarde hace tanto calor que la gente no suda, sino que se descongela. Ese estuvo bueno, buen tiro. Es que yo tengo sentido y lo mejor. Segundo, Papito, no nos pusieron a jugar, nos pusieron a jugar sin público. Y tú sabes que yo, y todo Colombia lo sabe, que las mujeres, yo necesito que las mujeres me digan toda clase de piropos desde la tribuna para... Yo me motivo con eso, ¿no? Claro, claro. Y tercero, Papito, nos tocó jugar en la cancha más mala de todo el país. Esa, esa, no, esa cancha es un desastre. Y eso afecta mucho el jogo bonito de mi partido de Cali. Sí. Solamente te digo, Papito, que la cancha de Huila tiene tantos huecos que parece una mesita de billar, pero de billar pool. Que crezca también. Está de muy buen humor. Gracias, Dios. No, gracias, gracias. No, yo soy, yo soy, yo tengo, yo tengo mi sextapil. Sí, su sextapil, sí, señor. Sí, sí, tengo mi cuento. Por lo tanto, Papito, como diría Faustino Esprilla con una sobredosis de chontaduro con Borojo, hay cosas en la vida que a uno se le salen de las manos, ¿no? Sí. Ay, cómo ríe el borde, vea. Ay, cómo ríe. No, no, es que ya saben, no, ya saben cómo es la vaina. Sí, sí. Ya saben, ya, eso es tocarles el ego y usted sabe que, ¿para qué estamos, Papito? Por eso, yo, yo no tengo la culpa de las derrotas del Cali. Y a propósito, Papito, yo tengo lista la, la excusa en caso de que perdamos el partido del próximo sábado ante Santa Fe. ¿Y cuál va a ser? No, imagínate, Papito, que voy a dejar ganar el Santa Fe, porque Balaguerra me prometió boletas para ver a, a Billones, ahí en Medellín. Ah. Sí, sí, voy a estar allá, entonces. Ah, bueno. Ya cuadramos, y hasta luego, Papito, que si es ya, es ya. Bueno, mijo.